G-Mail está dirigido por dos médicos que son deportólogos, Rodolfo Visconti y Olmos Gabriel, que son especialistas en deportología. Están capacitados para todo lo que es alto rendimiento. Además, tenemos una cierta cantidad de fisioterapeutas especialistas en rehabilitaciones para aquellas personas que vienen ya, operan, que vienen con un mal, que puede ser un desgarro, una fractura, o pacientes que han tenido cirugías de rodillas, de cadera, de tobillo, de pie, para una rehabilitación especial. Son personas, son fisioterapeutas capacitadas para eso. Y también tenemos fisioterapeutas que están capacitados para la postura de la gente que trabaja en oficinas. Un gimnasio que es libre para todas las personas, pero también tenemos un centro de rehabilitación que va de lo más simple a lo más complejo.